En Colombia la mayoría de los pueblos tienen como punto de referencia la iglesia de su municipio. En torno a estos templos se ha forjado el desarrollo de muchísimas localidades. Tanto grandes como pequeños los pueblos han crecido en torno a los templos, esos sitios en los cuales se desarrolló el adoctrinamiento impuesto por los españoles. Y en esa influencia española los templos se fueron edificando en orden también a la conversión, al adoctrinamiento de los pueblos habitantes de esta región, de esta parte del mundo. Y entonces se fueron construyendo unas capillas y luego unos templos para el adoctrinamiento, la enseñanza, la catequesis, la inducción de estas personas a la vida cristiana. Estos templos son importantes para el campo y también para la ciudad. El templo lo es todo en nuestros pueblos y especialmente para nosotros campesinos comporta una importancia vital. La vida no se entiende sin el templo, no entendemos un pueblo sin su templo, tanto por el lugar para ir y encontrarse con Dios, hacer la oración, tener un espacio para la reflexión, un lugar de silencio, un lugar de acogida, un lugar de ambiente. Algo que determina su importancia es el turismo. Lo primero que hacemos al llegar a otra población es buscar como referencia el templo, la iglesia del pueblo, la torre de la iglesia, la ubicación de la iglesia y ahí entendemos como el pueblo, ese es el centro, ahí entendemos que al frente habrá una plaza, un parque, estará cerca la alcaldía. En las distintas culturas estos espacios hacen parte de la influencia española, que marca los templos que encontramos, no solo en Bogotá, sino en el resto de los municipios. Algunos de esos templos llamados doctrineros, por la doctrina, tenían lo que llama uno el frente del templo, el atrio del templo y con unas gradas y un espacio grande como una pequeña plazoleta. Cuando ustedes visiten un templo encontrarán en algunos dos o tres escalones. Y al interior los templos doctrineros especialmente cuentan con una estructura propia para marcar y demarcar la etapa de la vida en la que se encuentra la persona, los que eran ya bautizados, los conversos, los que aún no han recibido esa formación y los que eran los clérigos. Entonces en ese orden estaban en algunos templos tres escalones. En el primer escalón los no convertidos, los que aún estaban en etapa de preparación con ganas de ser cristianos, los que ya eran efectivamente y podían participar de la Eucaristía, y los clérigos que era en esta parte del presbiterio donde está el altar. Las dimensiones de los templos en la actualidad no son tan amplias. La arquitectura es moderna, pero en el fondo conservan la intención de ser ese sitio de encuentro y recogimiento.